Mi sonrisa es tan sellada, al igual que mi mirada Por dentro estoy hablando por ti Paseo por la calle sola, mi mover fue mi amapola Pensando que vienes a por más Y sigues clavadita, pal, 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 que duela Tan clavadita, que duela Tan clavadita, que duela Te beso Tan clavadita, que duela